El estudio se lleva en colaboración entre la Universidad y el CADIC desde principios de este año y lo que queremos hacer o el objetivo del mismo es identificar la distribución del Salmón Chinook, que es una nueva especie invasora, en la isla en general. Esto se va a hacer a través de una técnica muy novedosa que se llama ADN ambiental y la misma implica tomar una pequeña muestra de agua y a través de esa muestra de agua identificar posibles especies que habiten ese lugar en donde se tomó la muestra. En principio lo vamos a hacer con el Salmón Chinook, pero la idea también es identificar si existe un solapamiento de esta especie con, por ejemplo, la trucha marrón. Lo que estamos viendo en realidad es que los años son diferentes. Aclaro que esta especie, el Salmón Chinook, es una especie enádroma. Entonces migra, nace en el río, luego migra hacia el mar y vuelve, retorna a los ríos para desovar. Y lo que hemos estado viendo es que no todos los años son iguales. Hay años donde las migraciones son más abundantes que otros. Entonces, por las técnicas convencionales, empleando distintos artes de pesca, es difícil poder capturar los individuos cuando las migraciones son de pocos individuos. Entonces esta técnica nos está permitiendo localizarlos en ríos donde hay pocos individuos y es muy difícil capturarlos con la ayuda de pescadores deportivos o mediante artes de pesca como redes o electropesca también. ¿Es perjudicial para otras especies? Esa es una pregunta bastante difícil. Hay especies que pueden verse perjudicadas, hay otras que no. Y lo interesante es que en realidad depende de cada río y de cada especie. Hay ríos donde las especies pueden ser beneficiadas y otros en donde pueden estar perjudicadas. Gracias. 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 Gracias.